Gol de Paraguay, que error de Uruguay, como se durmieron la siesta larga, ya empalmando con la mañana, se durmió el equipo del Maestro en una jugada aislada, el Pájaro Benítez captó un error y de zurda por abajo de Muslera por el empate a 5 del final, Paraguay 1, Uruguay 1, lo hizo el Pájaro Benítez. Se había ingresado bien en el partido, tal vez en el momento más complejo, el desvío favorece, se había ido ahí esperando tal vez el de su compañero, pero bueno, fue beneficiado por el de Lugano que va al bulto, que intenta saltar y que le sirve el pase ante la salida desesperada.